Ahora veo el problema desde un ángulo diferente. Tu problema está por llegar. ¡Danos las respuestas del examen! ¡Ah, vacío! ¿Podemos buscar otro nerd? ¡Oye! No olvidaremos eso. ¡Prepárate para... Lo siento, señorita. ¿Está usted herida? La llevaré con el doctor. ¿Qué fue eso? Es hora de alejarla de Piro. Oye, espera. No he encontrado la trayectoria perfecta para poder entrar al salón. Ahora las matemáticas no son tan aburridas. ¡Volviste! ¡Eureka! Finalmente pude calcular el área del salón de clases. ¡Guau! ¡Pongamos el dato en la fórmula! Prepara tu cabeza. Te regresaré al lado oscuro. ¡Hora de ser estúpido, Piro! ¿No es la antigua Mesopotamia? ¿Dónde? ¡Muy bien! Trato de esquivar esto, nerds. Atraparé a estos tortulitos. ¡Ja! Tal vez me equivoqué de casillero. ¿No? Subestimé tus habilidades. Oye, ¿te gustaría ir a la librería conmigo? ¡Claro que sí! ¡Volverá conmigo! ¿Y si no? ¡Esto! Ay, estaba sentado justo al lado de la nerds. Ay, creo que necesito quemar algunos libros ahora mismo. El conocimiento y nuestro amor son más fuertes que los músculos. Ay, estaba hablando de libros. ¿Ya tenemos una lista de lectura para el verano? ¡Ah, nerd! ¡Devuélveme a mi Piro! ¡Oopsie! ¿Podemos hablar de esto tomando una taza de té? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ese chico es enorme! ¡Oye! ¡Qué rayos! ¡Oye! ¡Solo para! ¡Oh, bien! ¡Parece que aún sigo vivo! ¡Oh! 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 ¡Creo que no me siento bien! ¡Los dedos! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Ok! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Hola! ¡Es mi oportunidad! ¡Disfrútalo! ¡Gracias! ¡El primer día siempre es el más difícil, ¿no es así? ¡Cielos! ¡Hola! ¡Esto será muy divertido! ¡Hola! ¡Oye, Chico! ¡Prueba esto! ¡Eres un debilucho! ¡Sí! ¡Esto es realmente vergonzoso! ¡Puedes hacer eso! ¡Sí! ¡Esa era mi favorita! ¡Tú, pequeño! ¡Hola! ¡Ha sido un niño muy malo! ¡No te preocupes! ¡Ahora estoy contigo! ¡No me estoy preocupando! ¡Aunque sospecho que debería empezar a hacerlo! ¡Me encanta estar con ustedes! ¡Nunca las dejaré! ¡No! ¡Laisa, ven rápido! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, cariño! ¡Te extrañaremos! ¡Es muy pesado! ¡Mi tarjeta vence a la tuya! ¡Ay, no! ¡Ya perdí otra vez! ¡Nerds! ¡Nunca saldría con ellos! ¡Ve a presentarte! ¡No, no quiero! ¡Son nerds! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Yo definitivamente puedo ganarte! ¡Gracias! ¡No juego esas cosas! ¡Oye! ¡Son tarjetas coleccionables! ¡Esto merece una foto! ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Y aquí están! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Oh, no! ¡Una prueba! ¡Regrésamelo! ¡Sin teléfono! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Shh! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡No te preocupes! ¡Entreguen sus pruebas! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¿Quieres leer cómics con nosotros? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡No puedo entender nada de este cómic! ¡Ay! ¡Me estás sosteniendo al revés! Oye, mira, esa es Liza Y mira, ¿con quiénes está sentada? Creo que se volvió una nerd Bien, ahora se están riendo de mí No te preocupes Sí, no es tan terrible después de todo Pues ahora algo terrible les pasará a ellos Síganme ¿Qué voy a hacer con ustedes? Solo no nos hagas nada malo, por favor No lo sé, creo que no veo nada con esto No debes ver nada, solo confía en mí Oye, esta es mi camisa favorita Así luces mejor Ahora les mostraré Wow, ¿quiénes son esos chicos tan guapos que están con Liza? Ella antes estaba con los nerds Vamos a conocer a estos ¿Por qué no los habíamos visto antes? Porque están con Liza Es mejor estar con nosotras Puedes tomar una foto Oigan, chicas, miren aquí Oh no, nuestra reputación está arruinada Buen trabajo, chicos ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Oye! ¡Hey! ¡Hora de la fiesta! Hola, chicos ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no tengo amigos? ¿Ah? ¡Wow! ¡Wow! ¿Una tienda de videojuegos nueva? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un juego muy raro! ¡Que cambiará tu vida! ¡Hm! 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 ¡Hora de jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Pasé el último nivel! ¡Corre! ¡Piro! ¡Corre! Genial, pepperoni ¡Delicioso! Oye, ¿y tú quién eres? Soy un genio ¡Hola! Pero, ¿y la lámpara mágica? Es un estereotipo Amigo, pasaste el juego ¡Pide un deseo! ¡Eres un perdedor! ¡Gol! Bueno, yo quiero ser... ¡El chico más popular! Amigo, te convertiré en una superestrella De ninguna manera ¡Genial! Ahora necesitamos un transporte genial ¡Perfecto! ¿Hablas en serio? ¡Yujú! ¡No! ¡Oh, lo siento! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, nerd? Genio, ayúdame. Amigo, es momento de actuar. ¡Oh, sí! Tengo que hacerlo. ¡Hola! ¡Vaya, bueno! ¡Vaya, bueno! ¡Ahora soy amigo de Liza! ¡Eso es! ¡Y tendremos una cita mañana! ¡Asombroso! ¡Todo está listo! ¡Ah! 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 Liza nunca saldría con un nerd ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Yo te salvaré, Liza! ¡Cree en ti mismo! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Es más hermosa que el teorema de Pitágoras! ¡Cuidado, nerd! ¡Oye, mírame a mí! ¡Soy invencible! ¡Liza eres muy hermosa! ¡Al igual que yo! ¡Yo les enseñaré! ¡Soy el maestro de los cerebros! ¡Lindos movimientos! ¡Ahora lo atraparé! ¡Oh, y nada mal! ¡Un cambio para mejorar! ¿Eres ciego o qué? ¿Quieres jugar? No, de hecho no ¡Es un truco! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Estúpido cantazo! ¡Hola de nuevo! ¡Traje flores para ti! ¡Gracias! ¡No podré sacar mis libros! ¡Mira! ¡Así está mejor, ¿no es así? ¡Sí! ¡Supongo! ¿Qué es eso? ¿Un alborotador? ¡No en mi presencia! ¡Por favor, ¡alto! ¡Ay, eso fue agotador! ¡Tomemos una selfie! ¡Sí! ¡Como una pareja! Bueno, también puedo ser él. ¡Ah! ¡Sonríe! ¡Auch! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Chis! ¡Achú! ¡Ay! ¿Quién apagó las luces? ¿Qué es esto? ¡Estoy mucho mejor! ¡Me gustó esto! ¿Pero qué fue lo que hice? Chicos, ya basta, por favor. ¿En dónde está su tarea? ¿Cuál tarea? ¡Ya veo! ¡Toma! ¿Aquí está? ¡Supongo! ¡Bueno, bueno! ¡Sí! ¡Eres mi salvavidas! ¡Kawabonga! ¡Hora de practicar! ¿Ladrones ninja? ¿En serio? ¡Súper lanzamiento! ¿Pero qué rayos? ¡Estoy harto de tus jueguitos de ninja! ¿Qué pasa aquí? Estoy preparándome para el concurso de talentos. ¿Un concurso de talentos? ¡Suena interesante! ¡Vamos! ¡No molestemos a Piro! ¡No molestemos a Piro! ¡No molestemos a Piro! ¡Molestos! ¡Tú no necesitas más! ¡Estúpido plato! ¡Sería divertido estar allí! ¿Quiénes son esos? ¡Qué suerte! ¡Cállate! ¡Estoy listo para la pelea! Oye, ¿y tú quién eres? ¡Adiós! ¿Pelotas de tenis? ¿En serio? ¡Así está mejor! ¿Estás bromeando? ¡No podrán pasar! ¡Mírate! ¿Eso era todo? ¡Ahora sí terminé! ¡Oye! ¡Mira! Esto no nos detendrá ¡Nos comeremos tu pastel! ¡Alto! Pero hoy no es tu cumpleaños ¡Delicioso! ¡Ay, qué asco! ¡Ese no era mi deseo! ¡Yo entraré primero! ¡Y lo pienses! ¡Cayeron! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Pero qué es esto? ¡Tengo algo para ustedes! ¡Ay, no! ¡Y eso no es todo! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Nos divertimos esta noche! ¡Es el verdadero demonio! ¿Quiénes eran esos? ¡Vaya, esos eran ladrones ninja! ¡Y yo me encargué de proteger la casa de ellos! ¡Tendelo ganaste! ¡Ay, no! ¡Pira! Creo que ya no puedo ser un ninja ¡Ay, por qué no me como un bocadillo! ¡Ay, me siento como un niño en una tienda de dulces! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no puede ser verdad! ¡Todavía tengo hambre! ¡Ay, por qué tengo que sufrir! ¡Ay, la agonía de elegir! ¡Ay, cómo puedo parar ahora! ¿Cierto? ¡No puedo! ¡Ay, va a ser épico! ¿Cuál es tu plan? ¡Piro! ¿Estás loco? ¡Devuélvelo! ¡Ay, no! ¡No te atrevas a acercarte al refri! ¡Y mejor mira tu enorme panza! ¡Ay, no olvides el acuerdo! ¡Eso es todo! ¡Pero Liza! ¡Nada de Liza! ¡Está cerrado y no podrás abrirlo! ¡Es inútil buscar la llave! ¡Oh, pero ¿por qué? ¡Me la llevaré conmigo! ¡Sé un buen chico! ¡Te vigilo! Este día podría haber sido muy diferente ¡Auch! ¡Ay, no! ¡Comida! ¡Oh, oh! ¡Hambre! ¡Cálmate, por favor! ¡Debes obtener comida! ¡Pero está cerrado! Si no me alimentas, te voy a comer ¡Ay! Si tan solo pudiera ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Ay, ¿de qué está hecha esta cadena? ¡Suficiente! ¡Te lo advertí! ¡Comida! 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 Yo cocinaré mi propia comida ¿Plato? ¿Cuchillo? Sí, necesito esto Comida Bien Cocinar es un trabajo duro Pero yo soy bueno en eso ¡Ajá! ¡Qué rico! Esto será mucho mejor que en un restaurante Va a estar delicioso ¡Perfecto! ¡Hermoso! ¿Y el olor? ¡Mmm! ¡Ahora voy a mezclarlo todo! Añado un poco de la salsa agridulce ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y camarones! ¡Mmm! ¡Qué talentoso soy para hacer sushi, ¿no? ¡Ajá! ¡Comida detectada! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Necesito un poco de lechuga Menos mal que está fresca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mírenme! ¡Híy! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es suficiente para mi plato Ah, sí Un poco de esto Bien ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ah! Me encanta cuando hay mucho relleno ¡Ah! Va a ser todo un festín Liza estará muy feliz Incluso hice un pastel ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué forma tan agradable! Cuanto más presiono Mejor absorbe la crema de mantequilla Y una sola capa No basta ¡Ah! ¡Eso es! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué clase de pastel Es uno sin velas? ¡Adorable! ¿Qué más puedo cocinar? ¡Ajá! ¡Hamburguesas! ¡Helado! ¡Pasta! Eso es lo que yo llamo un trabajo ¡Bien hecho! ¡Jeje! Pero, espera ¡Magdalenas! ¡Magdalenas de cereza! ¡Ah! ¡Oh! Diamantes falsos comestibles La perfecta decoración ¿Ah? Y un toque de rojo ¡Delicioso! Trabajé muy duro Ahora puedo tener mi recompensa ¡Ah! ¡Cariño! ¡Yo ya! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te atreves a arruinarlo? ¡Ayuda! 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 ¡Ahhh! Gracias.